Después, es mi, pero aquí no hay lejita, es mi espacio en corazón. Y entonces, aquí, a los lados de los espacios en corazón, que es aquí, este, este, fa, y este es el mi, y sube, este, después, después. Muy bien, excelente, excelente explicación, que maravilla, super claro, mejor, mira, más claro, no podía ser. Ok, bueno, ¿tú no saben las notas? Bien, se saben las notas, eso es lo que necesitas saber, si este es el nombre del piano, cuál es la que no tiene negrita que está más cerca del piano, cuál es del nombre, cuál es una blanquita que no tiene negrita, cuál cuál de ellas, es la que está más cerca del nombre ok esta entonces, esa no es esa no es el dos central entonces tenemos que irnos para acá entonces contamos, te vas para acá y esa es el dos central, una también que es blanquita que no tiene negrita entonces esa es el dos ¿sí? ¿de acuerdo? este es el nombre alguna que está justamente al frente del nombre ¿verdad? que no tiene negrita pero esa no es el dos central ¿sí? tenemos que irnos para el dos central que está aquí, entonces del dos central contamos do y esa es la que necesitamos ¿está claro? ¿ya te acuerdas? ¿ya te acuerdas? ¿ya te acuerdas? bueno, eso lo vas a practicar allá en casita le dices a Anita que te ayude ¿ok? y la próxima clase que vengamos entonces la vamos a repasar ya ellos lo hicieron en la última clase por eso es que se lo sabe un pedo ¿te acuerdas? ¿te acuerdas? muy bien este es el último favorcito que quiero que me hagas ¿me puedes ayudar? porque yo no sé porque yo no sé como es que suene no lo puedes cantar para poder al final ya sabes donde está Laura ¿se acuerdas donde está el dos central? buenas tardes buenas tardes el dos central es este que está aquí entonces tocas vamos a ver toca esta ¿la puedes cantar? tócala ándale y te vas de ahí para el foo la tocas re a ver inténtale sorprende ¿quién? síguile, síguile pero escucha la primera y luego la canta ah, pero hazlo tú porque así es más impresionante ¡bien! a ver ¿la vemos otra vez? perfecto un aplauso para el niño ya le agarró un segundo y ya tiene que ir al final ya está al final bien ¡bien!